¡Hola a todos y a todas! ¡Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante! Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Como ven ya todos están en nivel 11, al mismo nivel que estaba Seldin, si mal no me equivoco. Ahora, nos vamos, ah y acabo de descubrir una cosa, que Abra tiene un poder oculto tipo bicho, lo cual lo cubre contra Pokémon de tipo siniestro y psíquicos. Ya que sus ataques psíquicos, como aún no los tienen, no son muy eficaces contra los otros psíquicos y no les afecta a los siniestros. Así que para eso está el poder oculto tipo bicho, para hacerles frente a los tipos siniestros y de paso a los psíquicos. Es más beneficioso que el poder oculto tipo planta. El tipo planta, Andrés Pena puede contra ese gimnasio. Y llegamos a Ciudad Pirita. Ciudad de la Energía. Y vámonos a... Si no tienes ni una medalla de gimnasio, los demás entrenadores te mirarán como si fueras menos que nada, normal. Así que voy a hacerte un favor y te voy a llevar al gimnasio de la ciudad. Y aquí está nuestro buen amigo mío, el Don Prisas. ¿Eh? Ahí hay alguien. Eso lo puedo ver. Gimnasio Pokémon de Ciudad Pirita. Diez rojo. La roca para mis amigos. No sé qué vendes, pero no quiero comprar nada. Uy, pero si eres tú, Jonathan. Anda que no te ha costado... Nada, llegar. El caballo del malo es más rápido que tú. Qué atrevido. Llegas tan tarde que el líder de gimnasio se ha ido ya. Dijo que se iba a... Espera. Ah, sí, a la mina pirita. Ya tengo mi medalla así que me da igual dónde se ha ido, pero bueno. Y está ahí atravesado, pero bueno. No pasa nada. Nos vamos al centro Pokémon. A curar a nuestros Pokémon. Listo. Nos vamos a la mina pirita. Algunos me pueden... Voy a hablar con algunos de aquí porque me pueden dar alguna que otra cosa. Aquí estamos... Bla, bla, bla. Es fascinante. Sí, sí. Como tú digas. Este macho puede tener golpe de roca. No hay duda, ese es un trabajo duro, pero... La verdad. Sí, una super poción, ¿ven? Hablar con algunos pueden darte cosas. Y ahora nos vamos a ver si hay algo en ese montón, en ese montón de carbón o algo por el estilo. O sea lo que sea eso. No. 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 Bueno, entonces me voy derechito a la mina pirita. No. 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 socio bueno macho ya lo ya lo ya me pasé la liga y la batalla contra rojo en pokémon heart ball no macho sino machamp pero da igual voy a confiarte un secreto vuelo a mi pokemon en el trabajo vamos a ver la batalla del día y de la mina pita también obrero manuel manel saca macho vamos a ver quién a mí no creo que pueda aportar mucho en esa batalla porque no ha tenido todavía sus poderes psíquicos así que no me sirve nada y encima el poder oculto tampoco me serviría de nada contra este macho como dije antes el cuerpo oscuro es a mí es el tipo bicho lo cual sería muy no sería muy eficaz contra este un poco un tipo lucha como macho pero carla puede darle mil vueltas con su ataque a la aunque lejan amarillo y nos ataca con golpe roca con esta defensa subida nos deja en rojo y estamos graves no ataque a la voy a guardarme las opciones para la batalla contra el líder y manel ha perdido eres un hacha casi me deja casi acabas con mí con mí con mi con mi carla con carla y tenemos una posición genial la voy guardando y aquí nos encontramos con rojo bien da un pasito atrás y observa con el movimiento golpe roca te librarás te libras de las rocas que te bloquean en el camino hay que romper las rocas que se desprenden e impiden el paso si consiguiera la medalla de gimnasio de la ciudad tú también podrías hacer esto claro pero primero que primero tendrás que vencer al líder o sea a mí ok todo está hecho nos vamos ahora sí al gimnasio pero antes a curar nuestros pokémon vamos a ver qué nos sale en esta ruta un yodo bueno pero no vendría mal un kiyotu aunque es nada no creo que fuera aunque sí necesitaré dejar a mi acertín que sea nivel 14 pero bueno golpe de roca golpe de roca y acabamos con yodu la verdad normalmente es atraparse diosu aunque no se podría enseñar el golpe de roca y cambiarlo por selding o garbicetena ya que no pueden hacer no podrían hacer nada en el gimnasio de ciudad pirita al menos garbicetena puede llegar a intimidar a los otros pokemon estamos al nivel 11 así que hay que tener cuidado 5 de menos y a ver cómo me va antes de ir al gimnasio ya saben lo que va voy a hacer ya saben lo que voy a hacer vamos por pociones todas las pociones que pueda y listo al gimnasio de ciudad pirita bueno hay que pensar positivo podemos hacerlo primer gimnasio vamos poniendo pie en el primer gimnasio de ciudad pirita eh que tal joven promesa es lo que le dije a ese niño tan inquieto que pasó por aquí antes el día de este gimnasio usa pokemon de tipo de roca y sabrás que los pokemon de tipo roca odian el agua más que los gatos no también son vulnerables a los movimientos de tipo planta como ves tiene puntos débiles pero no creas que sea la cosa fácil ganar al líder uno no llegaría no llegaría si no sabe compensar sus puntos débiles enfrentarse a un pokemon de tipo roca con un pokemon de tipo juego tampoco es tarea sencilla estos son los consejos que puedo darles gracias por escucharme ok primera batalla del gimnasio no contar bien porque no has dado un rodeo para evitarme veamos por qué hombre necesito leve leares aún estoy lejos de luchar contra el líder a ver si tú me puedes no sé echarme una mano en esa batalla mister m o se enfrenta el youtube ahora vamos a darle un golpe roca aunque sería tentado darle un ruido para bajar el ataque pero bueno yo soy más metido más a la ofensiva no 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 le ha bajado la defensa no hay hacks hoy no hubo hacks para mister m o y se sigue aumentando más la defensa bueno se está evitando lo inevitable bueno solamente está demorando la batalla solamente está trazando la batalla y vamos con este golpe roca acabamos con youtube yo nunca es un mister m o gana la experiencia ahora entiendo por qué decidiste combatir conmigo para alegría al amigo debería decir por donde quiera trabajo camino largo los atajos no me sirven para nada solo quiere solo quien quiere ganar puede desafiar a un gimnasio pokemon por su pollo no quisiera ganar nunca no estaría haciendo ese viaje no se enfrentaría a ningún gimnasio y nos enfrentamos a otros diodos mister m o adelante a tope con golpe roca vamos a ver si los haxeamos otra esa vez crítico guau crítico más más la hax pero el ritmo de defensa bien podría aumentar su defensa como dice su nombre y diodos cae debilitado y mister m o aumenta niéndose saca a onyx la serpiente de roca y vamos a tirarle otro golpe roca y nos tiran lanzarrocas vamos mister m o que puedes que tú puedes le bajaste la defensa a onyx onyx es más rápido pesar de ser un tipo roca tierra golpe roca golpe roca eso es y le damos un golpe roca buenísimo y acabamos con onyx esto es humillante a que si hombre a que si amigo me voy a curar a los pokemon y de paso voy a levelearlos hasta que estén a la altura de roco así que nos vemos cuando ya estemos leveleados ya estamos de vuelta ya hemos curado a nuestros pokemon como ahora lo ven ya voy a colocar a garbisietena de primera para así bajarle el ataque con su intimidación y ya vamos hola estas en el gimnasio pirita y yo soy roco el líder del gimnasio uno de los pocos que utilizan pokemon de tipo roca y a mucha honra como líder del gimnasio tengo que probar tu potencial y habilidades y también he de poner a prueba los pokemon que combate contigo primera batalla del gimnasio la batalla contra el líder por supuesto ya está y es contra roco tiene pinta de minero y por supuesto que es minero saco sale a youtube pero sale garbisietena pero para intimidar para bajarle el ataque a youtube el cual ha sido mi estrategia desde el principio y voy a colocar a gaby como ya está intimidado debería recibir menos daños del ataque de youtube a ver está en buen nivel voy a usar desarrollo para aumentarnos el ataque especial hay que prepararse para evitar lo peor y por supuesto voy a absorber su salud vaya estrategia acabamos con giodun y garbisietena aumentar su experiencia y gaby también bueno ambos se comen por cuatro de gaby de parte de gaby voy a aumentar su ataque especial uy pero oh oh uy casi que no lo contaba espero que no haya haber críticos ni nada para decirlo por mi exceso de confianza ya hemos aumentado más doce el ataque especial de gaby y por supuesto recibimos un chirrido y absorbemos la energía de onyx y nos curamos a costa de onyx y le damos un knockout en uno un guanchoteo lo guanchoteamos y gaby aumenta de nivel si aumenta de nivel claro que si me va a agotar como no por qué no casi causa más daño que absorber sale cránido sale el campo de batalla el cual va a ser un gran desafío ¿crees que puedes vencer al siguiente pokémon como antes? bueno eso lo veremos creer no vamos a hacerlo y nos baja el ataque a gaby digo la defensa que diga lo cual puede ser peligroso wow genial acabamos con cráneos de un solo golpe no me lo esperaba yo esperaba que cráneos fuera más difícil de todos por ser solo tipo roca pero ganamos la batalla gracias a gaby y a gaby y se tendrá por intimidar a geodude ¿cómo? no puede ser mi equipo pokémon no lo leí completamente que vergüenza perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla de gimnasio pero es lo que hay tú has combatido bien y yo no tanto y punto según el reglamento de la liga pokémon tengo que darte la medalla del gimnasio porque has batido al líder o sea a mí aquí tienes la medalla del ignito de la liga pokémon primera medalla del gimnasio recibida hemos ganado la primera medalla del gimnasio la medalla del ignito con la medalla del ignito tus pokémon podrán utilizar el movimiento oculto golpe de roca fuera de combate debería darte esto también una mt que nunca la ha utilizado trampa rocas sería genial con los pokémon defensivos es un movimiento que inflige daño a los enemigos que entran en combate con esta mt puedes enseñar un movimiento a un pokémon recuerda que las mt se rompen cuando las usas piénsate bien si quieres que algún pokémon aprenda un movimiento por supuesto ya va siendo hora de dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá o si es la primera vez que descubren mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau